Que te olvidaré, que por el resto de mi vida te recordaré Que te olvidaré, que por el resto de mi vida te recordaré Que te olvidaré, que por el resto de mi vida te recordaré Que te olvidaré, que por el resto de mi vida te recordaré Que te olvidaré, que por el resto de mi vida te recordaré La noche cuando me decías siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Que por el resto de mi vida te recordaré Que por el resto de mi vida te recordaré Te voy a bailar en un mundo usted, pero la verdad Voy a probar Y con un candado por el sol Música Música Pero la puerta, voy a cerrar, voy a cerrar Música Todos salimos del rancho Música Música Con la puerta novia Música Música Con tu trabajo, tu amor Música Con aquella gran marada Música Música Y tus novillos verán Música 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 Dos delitos muy limianos Música Promociones Torres presenta No lo pudieron parar Entre 20 americanos Y échale ganas, amigos, Javier, perfecto, lo estamos esperando, su toro ya está listo, Javier, perfecto Échale ganas, su toro ya está listo, compadre, échale ganas Y un saludo para mis caripelleras de corazón, hombre Para ahí para Araceli, tengo atentos de nuestra parte Y la mamá de un ranchero Le pregunta al caporal Que de azul me da de mi corazón Que no lo he visto llegar Señora, si le quisiera Se pusiera usted a llorar A su hijo lo mató un toro Me la tranca de un toro Que no lo he visto Que no lo he visto En el momento En el momento En la mente En la mente Me la interesa Ya por esta me despido Ya no tengo que cantar Y esos versos los compusos Don Simón, el que apurará Vamos a ver cuando se muere esta noche ¡Oiga! Música Dijasela bailar Y cerden muy buenosнов . Y volame de las arañcas y bailad macas en general. Y volame de las arañcas y bailad macas en general. Y volame de las arañcas y bailad macas en general. ¡¡Eh! ¡Xero bien! Por el cielo de mi suegra, como le tocó morir Por al lado de mi tupera, sobre el cerro carril Por eso viste que su hija, también la quise quitar A mí yo la quiero mucho, que te lo merezca y por eso ¡Viva la boca de la naranja! 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 ¡Viva la naranja! ¡Viva la naranja! ¡Viva la naranja! a las 1 yo nací, a las 2 yo nací es tu können amor a las 2 de mi casa a las 5 yo nací, a las 6 yo me formo a las 7 yo nací, yo y a las 8 yo les quedo y por la vez de la canvia, viva la피a de la canvia que nada me quedo por la cartera y por la vez de la areca, viva la차 de la canvia y por la vez de la canvia, viva la viens de la canvia Y un tema de lo más reciente que me están viendo Y una vez no crees que esto se llama A las once de la noche, primo, dicen De lo más reciente A las once de la noche A las once de la noche, tú hablo amor mío Te lo juro Oye la voz de tu amante que ha apasionado La cena se me hace daño que no te vino Y la gente del río verde Y que hasta mi dulce sueño Por ti he olvidado Y que hasta mi dulce sueño Por ti he olvidado La luna del almacén Me da su rollo Para que yo te ilumine en la cadena Y que hasta mi dulce sueño Y arriba está la luna del almacén Y arriba está la luna del almacén A bailar, compadre A bailar, compadre Y todo el mundo alrededor, compadre Y que hasta mi dulce sueño Y que hasta mi dulce sueño Y que hasta mi dulce sueño La recorrida, compadre Y que hasta mi dulce sueño Y que hasta mi dulce sueño Río Verde, San Luis Potosí